Bueno, quiero presentar a Cristian, que es una persona con la que hace unos años empecé a juntarme para trabajar en un proyecto y yo le digo un día, pero yo tengo escrito una comedia romántica, porque nos gusta mucho el cine y entonces hablamos mucho de eso, y él me dijo, léemela, se la leí, y me dijo, esto es un golazo, lo vamos a hacer, y la verdad es que no falló, y Luz Negra creo que fue y es todo lo que es, un poco gracias a esta unión creativa nuestra. Vamos arriba, Cristian, un beso grande para todos. ¡Arriba! Bienvenido, 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 ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación, qué bueno estar acá. ¿Qué haces? No, ya te vi recién bailando tango y dije, bueno, vamos por el combate, porque la verdad que por el tango no, no. Qué lindo, qué lindo volver a reencontrarnos. ¿Te gustan los omelette? Me gusta todo, pero estoy a dieta, pero me gusta todo. ¿Te cuidás mucho por tu profesión? Me estoy cuidando mucho porque me lo están exigiendo en un trabajo que voy a hacer próximamente. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, este... ¿Cuál es vos? Después hablamos de eso, porque no sé si te puedo contar todo. Este café para mí me parece. Sí, 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 el señor para usted. Perfecto. Bueno, pero hay que hacer una especificación que me parece interesante, porque eso es coreógrafo de combate. Exactamente. Y uno asocia el término coreógrafo, el rol del coreógrafo a la danza, al baile, pero lógicamente que en el cine, en el teatro, cuando se quiere hacer creír de una escena, de lucha, se requiere de alguien que marque. Exactamente. Es que no es distinto que un baile. Uno siempre arranca explicando esto. En realidad es muy parecido a un baile. En un baile vos estás con otra persona tratando de recrear una situación de seducción, muchas veces o no, o de diversión, o lo que vos quieras. En el combate, generalmente, estás tratando de recrear una situación tensa, una situación de violencia, pero a diferencia de lo que la gente cree, estás cuidando al otro. La idea es que cuando vos peleás con alguien en una escena, estás cuidando que el otro no se lastime y el otro te está cuidando a vos. Y entonces así se genera una cantidad de movimientos, pasos muy similares a lo que puede pasar en el baile. Yo, lamentablemente, tengo que reconocer que soy malísimo bailando. Sí, sí, sí. Y la gente me dice, pero si haces todo el combate y saltás y te tirás para arriba y para abajo. No es lo mismo. Pero es verdad, tiene mucho que ver con la danza en algún punto, porque hay una asociación de movimientos perfectamente coordinados, no hay mucho lugar a la improvisación, porque generalmente cuando se improvisa alguien se come una piña. Entonces tiene que ver de alguna forma con eso. Pero sí, sí, es una tarea muy linda, que a mí se me abrió un poco la puerta de casualidad. Sí, había venido Ian Harbin Stone, que es un inglés que había trabajado con... Con la novia vino. ¿Eh? Vino con la novia. Exactamente. Muy bien. Y vino con... Él había sido coreógrafo, discípulo de Bob Anderson, el coreógrafo del Señor dos Anillos, del Pirata del Caribe. Y por una situación extraña de la vida terminó en Uruguay y vino acompañando a la mujer que daba clases ingleses. Y estaba un poco aburrido en Uruguay, en Montevideo, porque no tenía mucho contacto con gente que conociera de teatro y todo eso. Fue a la escuela del actor, donde yo soy docente, y dijo, bueno, me gustaría tener una clase acá. Bueno, dio una clase y nos hicimos muy amigos a través de esa clase. Y me quedé con él nueve meses, aprovechando todo lo que él sabía, pensando que capaz que algún día venía alguna producción del extranjero y necesitaban a alguien que a los extras de hasta atrás les enseñara algunos movimientos. Pero se transformó como en mi otro trabajo, básicamente. Como actor, por un lado, y por otro lado, soy coreógrafo de combate escénico. Y la verdad es que debería decir de la mayoría de los proyectos que se filman en Uruguay, a veces en el extranjero también. ¿Sabés que me encantan estas historias? A vos te enseñé a pelear. Vos me enseñaste, claro. Yo hice el gato con botas con esto. En Horas para Niño. Y bueno, teníamos un momento de espadeón. Y es verdad, calcular hasta la distancia. Vos si estás mal parado, un centímetro nada más ya te cambia. Podés hacer una tragedia, es una realidad. Y le podés sacar un ojo a alguien, por ejemplo, y si te capa la espada podés matar a un niño. No, pero bueno, también la caída de la espada, cómo hace todo el tema de la muñeca. No, aprendí muchísimo, muchísimo. Muy bien, ahora lo comés a ver. A caer todavía no aprendí. No, a caer no, bueno, sí. A caer todavía no aprendí. Yo le he visto caer una, otra vez. Muchas veces, muchas veces. Por lo menos hasta viva. Y las que voy a caer. Escúcheme, me gusta la historia de esos sueños que uno tiene adolescente y que después se transforman en realidad. Con Fede Álvarez te pasó eso. De chico jugaban eso, intercambiar videocasete, los VH y etc. Con Fede la historia es... Yo no quiero endulcorarla, pero es muy romántica la historia en el mejor sentido. Me encanta. Nosotros fuimos al mismo colegio y estábamos en el colegio y él es Álvarez y estábamos ordenados por lista, por orden alfabético. Entonces él estaba adelante y yo, sagía con Z, estaba al fondo. Entonces los primeros días no había mucha interacción. Un buen día, segundo o tercer día de clase, él está en la puerta del colegio, yo salgo. Y él se queda en la puerta del colegio y yo en la vereda de enfrente. Por algún exceso motivo me quedé ahí mirándolo y hubo una mirada así. Y lo primero que me dijo fue, ¿viste Tiburón 3? O sea, que es una persona que el cine, a los dos digamos, el cine nos ha marcado de alguna forma. Pero que el primer diálogo que tuvimos, la primera interacción sea, ¿viste Tiburón 3 en Canal 4? Que le habían dado en Canal 4 el día anterior. Dije, no, yo la grabé, me dice. ¿Me la prestás? Está bien, te la presto. ¿Me convenza esta casa? Dale. Y de ahí hasta, bueno, eso hace un montón de años atrás, hasta el día de hoy nos seguimos hablando, seguimos hablando del cine, básicamente. Ayer fue el cumpleaños de él. El 7 fue mi cumpleaños. Y lo que hacemos es hablar de cine. ¿Vos querías afrontar algo de Hollywood? Además te... No, pero te hizo partícipe. No, no, no. Pará, pará, no, no, me está buscando también. No, pero asocio ideas ahora, porque él te hizo partícipe de... Él quería ser actor y yo quería ser director de cine. Mirá, hoy se dio... Afortunadamente, y funciona bastante mejor así, créanme. Afortunadamente para los dos en algún momento decidimos cambiar. Pero él te involucró en esos proyectos. Nosotros... ¿Y en los que vienen también entonces? Vamos a hablar. Tal vez. No puedo adelantar nada. No puedo adelantar nada. Pero lo que puedo decir es que nosotros a los 14 años teníamos una cámara de video que me la habían regalado a mí. Y... Los sábados y domingos nos encerrábamos en mi casa y estaban Nico, Facu, Román, Pablo, todos mis amigos y Fede. Encerrados en mi casa con la cámara de video y creo que entrábamos el viernes a las 6 de la tarde a mi casa y el domingo íbamos al liceo directamente. Mirá vos. Y hacíamos cortos. Y había una alfombra roja en mi casa. Y entonces nosotros los estrenos los hacíamos con la alfombra roja. Con la alfombra roja. Sí, sí. Y toda la familia se sentaba atrás y... Entonces a veces Fede dice, nosotros siempre vivimos en Hollywood. O sea, es como que en realidad había algo como predestinado, ¿entendés? A ese tipo de cosas. ¿Y qué descubriste ahí? Es lo que nos imaginamos, lo que vemos cuando estuviste trabajando allá. En las películas. Sí. Sí, sí. Es eso y a veces más. Un rodaje es un rodaje acá en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos. Es lo mismo. Pero lo que es cierto es que el nivel de producción que tienen y el nivel de cuidado muchas veces para los actores. Ellos son muy conscientes de que el actor es una figura importante dentro del rodaje. Si bien es un técnico más, como cualquiera y a todo el mundo lo tratan bien, el actor es el que tiene que estar siempre atento. No hay excusas para que el actor esté distraído con otra cosa. Tenés tu motorhome, tenés un asistente, que muchas veces no sé qué hacer con él. Dame que yo me tengo la campera, no, que si no no tengo nada para hacer y me echan. Nosotros somos uruguayos, somos las cosas nosotros. Nosotros somos... Dame, ¿qué vas a estar? Dame, dame, dame. Yo llevo la cámara. ¿Querés que te te haya un café? No, yo vuelvo, ¿vos querés algo? Y entonces, este... Y el tipo es su trabajo, ¿no? Entonces muchas veces te dicen, no, no, si vos no me pedís un café, si vos no me das un poco de importancia. Este, yo me quedo al lado sentado, pero no me digas que no haga nada porque no... Y ahora, es tan importante el actor. Y ya vamos a meterme un poco también, aprovechando tu presencia en los Oscars de ayer. No sé si pudiste... Yo no fui al Oscar ayer, estaba acá, si no, no llegaba. Me invitaron, pero dije, no, mañana no llego. Pero en realidad, está eso de que al actor importante se lo cuida en algunas escenas, ¿no? Y ahí aparece alguien que lo sustituye para no correr riesgo. Pero, ¿cuál es la razón fundamental? Es para no correr riesgo, es porque tal vez no tenga la habilidad o la aptitud para hacer alguna de esas escenas. ¿Por qué? Porque ellos son tampoco de esas ruedas. Todo eso, todo eso es verdad, y por la compañía aseguradora. Ah, porque mucha plata, ¿le pasa algo? Bueno, se le pasa algo al protagonista de la película y se quiebra un pie y hay que suspender el rodaje. Durante dos o tres semanas pierden un montón de plata. O sea, digo, hay algunos casos, ¿no? Que cada vez cuesta más asegurarlos, tipo Tom Cruise y... No, pero tal vez hace él, ¿no? Sí, pero es un lío para las aseguradoras. Bueno, le pasó. ¿No? ¿Se le dieron a las peludas? ¿Tuvieron que cortar? Sí, sí, cayó mal. Cayó mal. Exactamente. Ahí se cuelga el avión y todo. Tremendo. Y bueno, hoy en día, ¿no? Que ya la gente... En otra época, sí, era todo nuevo, nos sorprendía. Vos decís que no se dan cuenta que hoy en día, como decía Tom Cruise, capaz que hay mucho más... Es realista, la gente tiene que dar cuenta que, bueno, se cae un vaso, se tiene que caer el vaso de verdad. No puede ser... Bueno, sí, eso es así. Por supuesto que siempre hay trucos, pero quiero decir, pero la mayoría de las cosas que tienen que pasar en un set o en una obra de teatro también, tienen que ser reales, o sea, salvo los golpes, que por eso es una coreografía y por eso se ensaya tanto, todo lo demás, buscamos siempre el realismo. El realismo, por supuesto. ¿Tocó alguna escena de esas que salió mal? Mirá, estaba haciendo con Gustavo Hernández una serie que... Gustavo Hernández, gran amigo, le mando un abrazo grande. Un genio. Hicimos una serie que llamaba Adicciones. Y había un capítulo que tenía que ver con el alcoholismo y el boxeo. Entonces, por supuesto, había que coreografiar las peleas de boxeo. Y algunos eran actores y otros eran boxeadores. Entonces, yo como técnico, generalmente trato de que el actor, justamente, no por el seguro, pero trato de que no se lastime a nadie. Entonces, digo, a ver, vamos a tratar de que, a ver, ¿cuánto es lo menos fuerte que vos podés pegar para tener? Sí, sí. Y me sacudieron todas las ideas, básicamente. Así nomás. Sí, sí, ¡pum! Y después me quedo pensando, ¿por qué hago esto? O sea, ¿por qué a mí se me ocurre tentar al tipo boxeado? Y a mí se me viene a ocurrir decirle, a ver, ¿qué pasa? ¡Pum! ¿Y te acomodó? Estoy bien. Pero hemos otra. No lo hagamos más. Pero sí, sí, eso. Bueno, me tiré de un tren en movimiento en una serie italiana de la Tierra Rebelde. Sí, sí. Hay algo, pero es un problema mío esto. No voy a hacer cargo a todos los actores de esta semejante estupidez. Hay algo donde me dicen, es mejor porque vos, tu cara, sos vos el personaje, vos saltando del tren. ¿Te convence? Y vos agarrás y decís, y sí, tienes razón, tengo que hacer razón. Claro. Y dos, acto seguido, estás arriba del tren, viendo cómo estás. Y diciendo, bueno, tengo que saltar, caer ahí y seguir corriendo. Este, y, y... Saltaste, caíste ahí, saliste corriendo. Sí, un par de piñas me di, este, y caí arriba de un extra, este, que me dijo, vos, salió increíble, te podés tirar arriba mío de nuevo, porque ahí seguro que salgo. Ahí aparezco. ¿En serio? Seguro que salgo maravilloso. Claro. No, pero además es... Una única toma, ¿eh? Hice tres. ¿Tres de la misma? Sí. Lo cierto es que creo que el maquinista se iba cebando toma, toma, y le decía, más rápido, más rápido, más rápido. Y yo salía y cada vez veía que las cosas se hacían, más rápido. Bueno, sobreviví. Tengo un dedo que me hace un ruido todavía. Me hace un ruido. Eso leía en una nota, cuando te levantás, te suena a topo de tu músculo, estás rellenoso, ¿no? Ah, acomodás todo el esqueleto. Sí, más o menos. ¿Qué está pasando hablando de sobrevivir, hablando de repetir, con este éxito teatral, que sigue en cartel en La Cretina, que es un divino lugar para poder ir y disfrutar? Mirá, es tan divino el lugar que es el lugar que yo necesitaba para hacer la obra. Teníamos posibilidades de hacerlas en otras salas, incluso salas más grandes, y todo eso, yo necesitaba que el lugar fuera intimista. Y cuando Fernando Amaral, que es uno de los actores, me plantea, mirá, estamos por abrir un lugar que se llama La Cretina, y dije, ¿puedo verlo? Dale, vení, vamos a verlo. Fui a verlo y me pareció increíble el lugar. Me re gustó el lugar. Y dije, es acá. Cambiamos un poco la disponibilidad de la sala, estaba frontal en ese momento, le hicimos bifrontal. Y no sé qué decirte, podría decir, la magia está en que la obra está muy bien escrita por Fernanda. La interpretación de Camila Sansón, de Elena Delfino, de Fernando Amaral, y yo que hago lo que puedo. Me parece que la química que generamos entre los cuatro funciona. Funciona a todo nivel. Es una comedia donde yo no esperaba realmente que la gente se riera tanto. De verdad que hay momentos que son hilarantes. No tiene una mezcla, ¿no? De comedia, pero también tiene un poquito de drama. Claro. Entonces, yo esperaba que fuera más por el lado sensible, que la gente un poco dijera, bueno, qué tiernos estos personajes. Pero de verdad es que generamos un... Que el espectador atraviese todos los temas de la obra. La verdad es que es muy satisfactorio, porque como director, además estando dentro de la puesta, o sea, actuando, en eso, por suerte tengo la asistencia de Fernanda, que además es la autora, entonces nadie mejor que ella para asistirme como director. Pero es fantástica la posibilidad de hacer que el espectador haga todo el viaje. Y nos pasa, por supuesto que estuvo muy bueno el hecho de llenar todas las funciones el año pasado, pero hay algo que me da más satisfacción que eso, que es muchas veces cuando salís de la función, la gente está ahí, porque aparte la cretina es como un espacio, un centro cultural, entonces la gente se puede quedar tomando algo, o muchas veces hay otras cosas para ver, exposiciones y eso, y la gente se cruza contigo. Y la gente ha sido extremadamente agradecida con el espectáculo. Y cuando te ve, es por demás exclusiva. Que no siempre pasa, vos podés salir del espectáculo y la gente diga... Ah, muy lindo. Pero no, la gente es muy exclusiva. La magia de que por la historia más de uno se sienta reflejado. Es que es una comedia romántica. Es una comedia romántica, pero además, con una cuestión que nos puede haber pasado a todos, o en un entorno que nos puede haber pasado a todos, ¿no? Es sumamente reconocible y le genera una empatía muy inmediata al espectador, ¿no? Los personajes son... Mirá, a mí me pasaba cuando la leía. Cuando la leía decía, y si este tipo tiene razón, este tipo está bien lo que dice. No, acá no te sigo, acá no te sigo. Entonces, como que te obliga de alguna forma a estar del lado de él por momentos, a estar del lado de ella en algún otro momento, es estar al lado del amigo o estar en desacuerdo con el amigo y con la amiga. Entonces, es... Porque contemos que son dos parejas que se encuentran en un casamiento y empiezan como un juego de seducción entre los cuatro, donde cada uno trata de ser, bueno, con su característica, pero cada uno trata de ser lo más honesto posible. Y terminan siendo cuatro seres humanos bastante solos que están buscando enamorarse, de alguna forma. Qué lindo. Rescatate. Y dejame que te diga algo. Vos me preguntaste algo de... No, no, me está... Si vas a... No, pero te explico por qué. Me está buscando. Te explico por qué. Escuchá, escuchá, porque ahora vamos a hablar de los Oscars. Tiene que ver, tiene que ver. Sí, que todo está conectado. Sincronicidad. ¿Vas a decir...? Voy a decir que próximamente existe una posibilidad muy grande, gracias a Nicolás Ziganda, director de cine, un guayo, un genio, de que exista la película de Luz Negra. ¿Pelicula? No, esto es un lugar. Luz Negra, la película. Y... No, no puedo adelantar mucho, pero es probable que el elenco en algún punto puede ser que se mantenga, o sea, que seríamos los cuatro actores más. Otro, porque obviamente es una película de un desarrollo. Si precisás alguno, nosotros estamos acá, estamos. Si precisás alguno para... Si precisás alguno para... Los dos, vos te tenés que caer en la... ¿Vienes un grupo de jugadores de fútbol y te caes? No, no, bueno, ahí ya tendría que echarlo, leer un poquito de contacto a la letra chica. Sí, igual me hiciste la mague. Luz Negra me encanta. Luz Negra va a salir. Ahora, lo de Jorio, porque... Y Luz Negra también es Jorio. No, también. Pero en la alfombra roja de Sosca. Ya tiene algo segurado, Jorio no lo quiere decir. Hasta 12 y media le vamos a dar bien. Bueno, ¿estamos? ¿Te parece? Rescatate, voy a hablar de Rescatate, porque también fuiste partícipe de un éxito nacional. Es una maravilla. ¿Cuántos años en cartel? Y yo debo haber estado 6, 7 años, porque además a veces tenemos que cambiar, porque te van surgiendo otras cosas, no sé qué. Pero sí, sí, fue un... 11, 12 años estuvo en cartel. Es una maravilla. Y nunca se sabe, ¿no? Puede que en cualquier momento vuelva. Sí, claro que sí. Pero sí, sí, es un espectáculo que me ha dado muchísimas satisfacciones, ¿no? Sobre todo porque también integrar un elenco como ese, un texto como el de Gustavo Bousas, en ese caso, una producción como la de Baco, que son muy atentos como productores, fue realmente un placer, la verdad, y durante muchos años, además. Y te da como actor un desafío. El desafío de tener que estar durante muchos años sosteniendo un personaje y tratar de que todo sea fresco y que no se empiece a transformar en un robot. Así que hay que repetirlo. Se repita con salto. Exactamente. Bueno, los Oscars, ¿qué conclusión dejó la ceremonia? Más allá del evento en sí, los ganadores, parásitos... Mirá, que Hollywood es... El arte, en general, es muy inclusivo. Pero Hollywood es, sin lugar a dudas, un lugar muy inclusivo. No creo que haya otra industria en el mundo, en el mundo artístico, que esté formada o conformada por tanta gente de distintas nacionalidades, ¿no? O sea, Parasite es sin duda la mejor película. Yo, junto con un grupo de amigos, Jornitos Rincos, nos juntamos todos ahí a mi casa a mirar el Oscar, a mirar la tele para ver el Oscar. Y hacemos apuestas. ¿Verdad? Con producción, o sea, varios días. Segundos. Segundos, bien. Pero no gané un mando. Pero no esperaba que... No esperaba por cierta dinámica, a veces, de los premios. No esperaba que Parasite fuera la mejor película. Mira, sí lo es, estoy seguro que lo es. Pero pensé que en 1917 venía con tanta bomba, venía ganando todos los premios, que dije, bueno, probablemente gane. No, me sorprendió Parasite, que me parece un peliculón. ¿La vieron? No, no fue. Veanla, veanla, es un peliculón. Ahora, de todas maneras, también, vos decías que es un lugar inclusivo. Hay críticas, hay críticas con la academia porque no incluye directoras mujeres habitualmente, porque los afrodescendientes a veces no tienen el lugar que merecen. Siempre hay críticas, y está bien, y es una comunidad tan grande que cómo no va a verlas. O sea, es lógico. Tiene la corrección a veces de... Bueno, hay años que vos decís, acá la tendencia parece que va para este lado, la tendencia va para aquel lado, pero bueno, es una industria muy grande, vota mucha gente, es bastante democrática, ¿no? Votan los propios, los miembros de la academia. O sea, no es un jurado de tres o cuatro personas que elige, digamos. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!